Ahí estamos, dice, el dominio, el dominio lo hemos repasado El dominio, el dominio, el dominio, el dominio, el dominio, como el dominio Pues había dos casos, el caso en que había un denominado, el denominado es un polinómico, el dominio es todo R Y cuando hay denominado, lo que hay que hacer es igualar el denominado a cero Y despejar, raíz cuarta de 4, raíz cuarta de 4 es más menos raíz de 2 Entonces el dominio de esta función es todo R, salvo E, más raíz de 2 y menos raíz de 2 Capiche? Me gustaba el caso, que había una raíz de índice par Si la raíz es cúbica o quinta, el dominio es todo R ¿Vale? Entonces, ¿qué se hacía? Lo adentro de la raíz tiene que ser mayor que cero Entonces, esto era, haz una inequación ¿Vale? Resuelvo rápidamente la ecuación de segundo grado esa O sea, ya, te puedes sentar con una persona, por favor Que luego te vas a ir con tu hermano chico y le tienes que dar ejemplo ¿A ti te gustaría que tu hermano estudiara? ¿Eh? Si te pregunto a ti ¿Te gustaría que tu hermano estudiara? ¿Sí? ¿Por qué? No, porque si, no, ¿por qué? No vale decir porque sí, no ¿Por qué? Para que sea alguien en la vida, ¿no? Y tú no estudias No estudias, porque le tienes que dar ejemplo Es una bonita manera de educar De hecho, la única manera de educar es dar ejemplo Hay otra Hace cosas y si alguien se fija bien y si no, por nada Y ahora miro el signo Menos 2, 4 2, 4, 2, 1, 3, 5 Aquí es positivo, en 0 es negativo En 4 es positivo Entonces el dominio es desde Menos infinito hasta menos 1 Unión 3 más infinito Estamos recordando Remembering María, ¿te acuerdas la composición o no? ¿Hago una que viene aquí o no? ¿Borro? Just for the record F compuesta con G Yo lo leo así Hay otro que lo lea al revés F de G de X Que sería Metes en F la G Es decir Donde pone X Pongo raíz de X ¿Vale? Y al contrario Ponla en al revés F Pongo un puesto a un G Yo lo leo al revés G de F Sería meter en G la F Es decir, sería raíz de 2 partido de X-3 A ustedes por ejemplo Piden el dominio El dominio de esta es De 0 a más infinito Quitando el 9 ¿Por qué el 9? Porque raíz de 9 es 3 Menos 3 es 0 Y el dominio de esta es ¿Cuál es el dominio de esta? El 3 lo quita De 3 a más infinito Porque además Esto tiene que ser mayor que 0 Hola Una inversa ¿Borro? Bien La inversa está chupada La inversa De Esta es Como la oscrito Donde pone F de X Pongo Y Y ahora cambio La X por la Y La Y por la X Y despejo la Y ¿Cómo? Va a estar aquí Multiplicando Titi, titi Quiero despejar la Y ¿No? Queda X Y Menos 2Y Igual a X más 4 Saca un factor común Y me queda que Y es X más 4 Partido de X menos 2 ¡Hala! Esa es la inversa Esa es la inversa Ya si me puede ir a 3 años ¡Qué poquito queda! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! El martes me meto Y os borro todos los datos Suspendo todos Los suspensos Venga, una cosa Calcula los siguientes límites Límites numéricos Límites numéricos Daban lugar Asíntotas verticales O Aguequecillos No me dice nada De las asíntotas Algo que calcula los límites Pero ya que esto Lo interpreto ¿Vale? ¿Vale? Venga Aquí sustituyo el 2 Y me queda 5 partido de 0 Eso tiende a más infinito Tengo que hacer límites Por la izquierda Y por la derecha ¿Qué hacíamos para el límite Por la izquierda Y por la derecha? ¿Hm? ¿Qué hacíamos? Espérate 2 Solo me dicen el 2 También menos 2 Tiene una asíntota vértica Pero bueno 2 por la izquierda Hacía el truco Que no se puede hacer ¿Cuál es el truco Que no se puede hacer? Esto Que no lo puedo poner En el examen Pero Lo engañamos Vimente al profesor Lo hacemos aparte Esto da menos infinito Porque yo Es que paso De sustituir Yo digo A ver Esto da positivo 2 más 3 5 Positivo Y esto da negativo Porque este número Es más chico que menos 4 Esto es el menor infinito Lo sustituye Es que es perder tiempo 2 por la derecha Esto va a dar positivo Esto es positivo Más infinito Este 3 cuartos lo mismo Pero Pero A este le pasa Una cosa distinta Más chulo ¿Qué le pasa? Que este número Al cuadrado es positivo Esto es positivo Más infinito Y por este lado También es positivo A infinito Y este Es el caso De indeterminación 0 partido 0 ¿Qué hago con él? Factorizo Y simplifico Y simplifico Y me queda Arriba menos 1 Y abajo menos 1 Menos 1 Menos 2 Así que esto es Un medio ¿Vale? ¿Y la de 0 ¿Cómo la de 0? ¿Cómo la de 0? La segunda Esta ¿Cómo la represento? Esta es la función Tanga ¿Por qué? Porque 0 por la izquierda Es más infinito O por la derecha Es más infinito También Un tanga Es que también Tiene una imaginación Buenas cosas Venga La continuidad Que eso no lo repasamos Calcura no sé qué Para que la función Se continúe ¿Tú la has dicho María? ¡BUTANO! Bueno X cuadrado menos 1 Si aquí es menor que 1 AX más B Si está entre 1 Y 3 Y menos 2 Si aquí es mayor que 3 Siendo formalistas El límite Cuando X tiende a 1 Por la izquierda Tiene que ser igual Límite cuando X tiende a 1 Por la derecha Tiene que ser igual El valor de la función El punto Voy a llegar por El límite por la izquierda Izquierda A derecha Por la izquierda es Sí, sí Sí, sí Pero si Por el 1 Solo hay ¿No? Solo hay que El 1 está por aquí Por aquí Sustituirlo aquí En esta parte Que es por la izquierda Sería 1 al cuadrado menos 1 0 Y por la derecha Sería sustituirlo aquí A por 1 más B Y el igual está aquí Sería también A más B Y de aquí me sale una ecuación Que A más B Tiene que ser 0 Y luego par 3 Lo mismo Que poquito queda ya 3 por la izquierda Sería sustituir el 3 aquí 3 A más B Por la derecha Por la derecha Aquí Menos 3 B Más B Igual a menos 2 Con lo cual B vale 1 Y A vale por menos B Menos 1 ¡Ya está! Y ya está Esto está todo chupado He sacado un 10 ¿Qué pasa? Unos errores ¿El qué? Unos errores Zingis de auto fueron declarados ¿Qué pasa? ¿Que te droga o qué? Pues eso me he preguntado yo Te cagas ¡Tia! ¿Eso qué es? ¿Qué has hecho con el ordenador? Inicialo, loco Que eso es que está mal El código de No sé Tiene los caracteres Y eso ¿Qué es el audio? ¿Qué es el audio? Desinstalado ¿Cómo? Yo en serio lo desinstalado Pero eso es del programa No creo que sea el ordenador ¿No? De ayer a hoy De ayer a hoy Había un montón de personas vivas Que ahora están muertas O sea que Por eso te digo Que de ayer a hoy Cambian mucho las cosas Es que el ordenador Ya funcionaba Claro Pero Las cosas Pregúntale Es que los informáticos Tú sabes cómo son ¿No? Es que son Virgay Si fuera Virgay Nada más Los informáticos hacen cosas Y bueno ¿En qué profesión Has visto tú Que te pongan Debajo Dice Tú vas a usar esto Bajo tu responsabilidad Si no funciona No es culpa mía Es como Y te venden un coche Y dice Si el coche Tiene algún fallo Es tu problema Cojones En fin Bueno Asíntota Por repasar un poquillo Este hay que verlo a 5 Como yo lo veo rápido Lo más lento ya Va lento Un Una forma Que tenían antiguamente De ¿Cómo se llama eso? Ahí Lo que hacía La inquisición Que era Torturar a la gente Era la gotita Lo ataban De pies y manos Y le ponían una gotita Que le daban la cabeza En dos días Se volvía loco La gotita No podías dormir No podías La tortura Y bueno Seguramente Bueno Es por lo que era En parte de memoria Luego Luego La inquisición Se ha perdido Y entonces Han creado gente Que te tortura Viene aquí Y te tortura ¿Qué? Que hay gente Que sobrevivía Sobrevivía Llegaba A un No me acuerdo Ahora Tenía un Como Una Un Un aparelro Con dibujos Y ellos creían Como estaban ya Mareados De tanto O tal ¿Qué? Creían No Creían que Eso era como No sé Un Creían que Dios Que un Dios Suyo Estaba Enfocado con él Y lo iba a matar Y Y lo ponían Y si era Un cobarde Por los Decentrados No Ni idea Ni idea De esta historia Asíntota ¿Esta que asíntota viene? Tiene vertical Que A en menos 5 Y ¿Y horizontal dónde? ¿Cómo se saca la cintota horizontal? ¿Y es que la cintota horizontal no la pierde? ¿Cuándo tiende a infinito? ¿Cuándo tiende a infinito? ¿Esto cuándo tiende a infinito? ¿Qué tiende? Sele que mirar el grado de este y de este El grado de este es menor que esto Tiende a cero Vamos a arreglar a este Si m era mayor que n Tiende a infinito Si m era igual que n Tendía a partido de Y si m era menor que n Tiende a cero Hay que comparar el grado de este Con el grado de este Si este es más chico que este Cero Si es igual a partido de Y si este es mayor que este Infinito Que no hay más Esta Tiene una vertical No tiene Porque esto nunca puede ser cero Tiene una horizontal en dos ¿No veis o no? Dos entre uno Y esto es de las que a mí me gusta Tiene una vertical menos uno Horizontal no tiene Pero Tiene obligo Tiene obligo Que es Además te la saco Que te la pongo Que te la pongo Que es X Ya está Es que tiene que ser así rápido Luego los límites Y dibujarla Pero verás Cinto te tuvo la función Y sabes como es Nosotros por ejemplo tenemos que hacer el grado de este ¿El qué? Ya, ya Y luego hay que hacer los límites Para sacarla bien Solo estoy viendo cuáles son Para calcularle hay que hacer los límites Peque Parte de derivada y tangente Que divertido